El Seminarista Ángel Raciel Martínez Reyes de Primer Año de Filosofía Te invito para que meditemos juntos sobre el Viernes Santo Hoy estamos en un ambiente de silencio Hoy recordamos el regalo más grande que se le ha dado a la humanidad Jesús ha cumplido su misión Hoy la iglesia también guarda silencio Los cristianos estamos invitados al recogimiento Este día la iglesia nos propone dos cosas Contemplar y meditar Meritemos y contemplemos el misterio de la cruz No nos acostumbremos a verla en tantas iglesias Ni a llevarla colgada en el pecho Es Cristo que muere Él que quiere y espera una respuesta de nosotros Él es quien nos ha dado el regalo más grande Que es el amor Él que fue capaz de desprenderse de todo Y hasta de su propia vida por ti y por mí ¿Qué estamos dispuestos a hacer por él? El amor implica desprendimiento Implica cruz Implica ser rechazado Implica ser olvidado Implica viernes santo Cristo que por amor a ti y a mí Ha entregado su vida Y ha muerto en una cruz Vivamos este día Bajo la sombra de la cruz De Cristo Bajo el signo del amor Bajo el signo de la entrega Sabiendo que el amor de Cristo Nos da plenitud y nos da vida Y nos llena de esperanza Ya que después de la cruz Vendrá la resurrección Pidamos al Señor Que al igual que Jesús Aprendamos a ver A vencer las adversidades de la vida Y así poder cumplir su voluntad Y así Valoremos con nuestras vidas Ese regalo Esa entrega Que Jesús ha hecho por ti Y por mí Amén